Tenemos en línea al presidente de la Unión Sindical Obrera Uso, César Loza. Bienvenido a este espacio, señor dirigente. Buenos días, para la mesa de trabajo y para los que siguen este importante medio de comunicación. Muy bien, presidente. Usted ayer fue contundente en su pronunciamiento al decir que se va a abrir un espacio en donde es necesario decidir si va a haber huelga para la defensa de Ecopetrol. Sí, correcto. Nosotros lo primero que queremos aclarar es que estamos aplicando los acuerdos de paz y vamos a votar el 2 de octubre, sí, a los acuerdos de paz. Pero eso no significa que nosotros estemos de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo con Ecopetrol y por eso tomamos la decisión después en un mes de fructosos diálogos con la administración de Ecopetrol de hacer un ejercicio democrático y estamos desarrollando un proceso de sensibilización en la base para que votemos una huelga en Ecopetrol. Una huelga fundamentalmente por dos grandes temas, dos grandes ejes. Uno, que es la defensa de Ecopetrol y dos, la defensa de los derechos de los trabajadores que vienen siendo desconocidos sistemáticamente por esta administración de Ecopetrol. Presidente, buenos días. Pedro Severichi le saluda. ¿Cómo va a ser ese proceso de consulta a los trabajadores a la base sobre esta huelga? Buenos días. Nosotros vamos a hacer este proceso de acuerdo a las definiciones de carácter legal que están contempladas para este efecto y es hacerle la consulta a los trabajadores de la empresa. Ellos van a votar libre voluntariamente si están de acuerdo pues con que nos vayamos a hacer un conflicto jurídico, la sentencia C-796 del año 2014 permite la huelga en el sector del petróleo. Lo que esa sentencia define es que hay que condicionar unos mínimos con la empresa pues para no afectar el suministro mínimo de combustibles y por supuesto que es un ejercicio que le hemos pedido ya al Ministerio de Trabajo que lo haga y por supuesto que frente al tema pues vamos a estar a estar dando información más detallada esta tarde en la rueda de prensa que vamos a realizar en la sede de la Uso y explicaremos con detalle cómo va a ser el proceso de consulta a los trabajadores. Presidente, la última huelga fue en el 2004. ¿Qué experiencia queda? Y pues quedaron experiencias amargas en un sentido, pero ¿qué hacer para que esta convocatoria sea diferente a la del 2004? Bueno, por supuesto que la huelga del año 2004 dejó unas consecuencias inmediatas como fue el despedido de 256 compañeros, pero también es bueno aclararle a la opinión pública y a los mismos trabajadores que la gestión jurídica y política de este sindicato de denuncia internacional nos permite decir hoy, primero de octubre del año 2000, perdón de septiembre del año 2016 que no tenemos un solo despedido de la huelga del año 2004 y a pesar de las dificultades logramos defender la empresa en ese momento porque acordémonos que acababan de privatizar Telecom y iban a hacer exactamente lo mismo con Ecopetrol, entonces son antecedentes que hay que referenciarlos porque de alguna manera pues nosotros tenemos claridad pues frente a que hacer una huelga no es una cosa pues que puede ser de capricho sino que es una circunstancia a la cual nos vemos abocados ante esta política agresiva de la administración de Ecopetrol y del gobierno nacional. Presidente, usted habla de infructuosos los diálogos que tuvieron con la empresa ¿en qué punto? ¿qué fue lo que no se avanzó? ¿qué fue lo que obligó a que ustedes asumieran esta posición? Bueno, Pedro, hay una decisión de Ecopetrol de vender la empresa en los pedazos toma la decisión de Tropicco, es una decisión pues contraproducente para la integridad de la empresa, toma la decisión de vender 20 de producción es decir, la empresa tomó esa decisión a pesar de que se le ha dicho, se le ha solicitado que no tomen este tipo de decisiones porque los campos de producción son los que han permitido robocer la empresa. La administración de Ecopetrol tenida con el gobierno nacional hace el proyecto de modernización de la refinería Barranca Bermeja que no me voy a detener dando detalles al respecto pero que es una necesidad para Ecopetrol, para Barranca y para el país, ¿cierto? la administración de Ecopetrol no da garantía frente a la red de transporte nacional que tenemos cuando le decimos, bueno, ¿qué va a pasar con Zenit? y Ecopetrol no es concreta frente a la respuesta, es decir, nuestra red de transporte la pueden vender, entonces hay situaciones que permiten manifestar con toda tranquilidad y con mucha responsabilidad que Ecopetrol, que no hay garantía pues que nuestra empresa no vaya a ser privatizada, la están vendiendo por pedazos, eso es como el que tiene una gran torta y como es difícil meter la torta grande, entonces la parte por pedacito y la va vendiendo así están haciendo exactamente con Ecopetrol guardadas las proporciones y ahora en materia de derechos laborales, por eso lo vemos Muy bien, presidente, muchísimas gracias por este anuncio por supuesto desde Enlace Noticias estaremos atentos a esta rueda de prensa que ustedes han convocado hacia las dos y media de la tarde en la uso nacional y estaremos, por supuesto, muy pendientes de lo que puedan decir al respecto en la confirmación de esta información un abrazo para ustedes, que tengan un buen día Buen día